Hola amigos de Youtube, hoy haré mi primer vídeo tutorial, y esta vez de, como descargar vídeos o música de Youtube, sin programas o con programas, sin más que decir comencemos con el vídeo tutorial. El programa para descargar vídeos o música es de Youtube Catcher, muchos ya lo conocen pero no saben como utilizarlo, bien primero abrimos el programa. En donde dice, perfil de salida, le damos la opción, mod vídeo, esta opción sirve para descargar vídeos. Nos vamos a Youtube, y escogemos el vídeo que deseamos descargar, en mi caso este, nos vamos al URL del vídeo, lo seleccionamos, le damos clic derecho del ratón y le damos copiar. Abrimos el programa a Youtube Catcher, y donde dice, URL del vídeo le damos pegar, le damos clic izquierdo a la opción descargar. Se les va a aparecer una ventana como esta, le damos en la opción descargar y se nos descargará el vídeo. Para descargar música, abrimos el programa, nos vamos a perfil de salida, seleccionamos la opción sexta, como la que ven en la pantalla. Nos vamos a Youtube, seleccionamos el vídeo que queramos descargar, seleccionamos el URL, clic derecho copiar. Hacemos el mismo procedimiento como el anterior, pegamos el URL del vídeo, y le damos en descargar, se nos va a aparecer una ventana, le damos en descargar, y automáticamente se descargara el vídeo en forma de sonido. Para descargar vídeos o música de Youtube, sin programas, nos vamos a una página web, el link está en la descripción del vídeo. Seleccionamos la barra de desplazamiento, bajamos, nos vamos a Youtube, seleccionamos el vídeo que deseamos descargar, copiamos el URL, clic derecho del ratón y copiar. Vamos a la página, pegamos el URL, en donde dice, Enter Twitter Video URL, clic derecho pegar. En donde dice, Format, le damos la opción MP4, para descargar en forma de vídeo, y le damos en el botón de, Download. Se nos va a cargar, ahora le damos en la opción Download, para que finalmente se descargue el vídeo, no es tan difícil hacerlo. Para descargar en forma de sonido, nos vamos a Youtube, seleccionamos un vídeo, copiamos el URL del vídeo, nos vamos a la página. Pegamos el URL del vídeo, como lo hicimos anteriormente, nos vamos a, Format, seleccionamos donde dice, MP3, esto es para descargar en forma de sonido, le damos en Download. Nuevamente en Download, y se nos descargará. Bien, ahora veamos si se descargó el vídeo. Déjame que te cuente, hace tiempo que no tengo... Ahora la música. Bien amigos de Youtube, con esto finalizo el vídeo, si les sirvió denle manita arriba al vídeo, suscribanse si son nuevos en mi canal, comenten que les pareció, etc. Mis redes sociales en la descripción del vídeo, nos vemos el próximo domingo para un nuevo vídeo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!